Este es la cumbia del oriente, Pazahora, México. Este es la cumbia del tirito, Este es la cumbia pa' bailar. Toda la gente se enrebala, Porque la cumbia va a pasar. Cumbia, cumbia, salosa, Cumbia, cumbia, pa' bailar. Puede chiquitarla sin tola, Mira, mi cumbia, to'a la ala. Puede chiquitarla sin tola, Mira, mi cumbia, to'a la ala. Puede chiquita, Pinja, pa' bailar. Puede chiquitarla sin tola, Mira, mi cumbia, a la ala. Puede chiquitarla sin tola, Mira, mi cumbia, a la ala. Puede chiquitarla sin tola, Mira, piper, pa' bailar. Puede chiquitarla sin lаки. Música Música Toquen la cumbia pa' bailar Quiero gozar contigo Toquen la cumbia pa' bailar Música 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 Música